bienvenidos a la casa tipo rancho en ocala florida con un acre de terreno esta propiedad no tiene asociación no tiene cd y tiene muy buen precio así que quédate hasta el final de este vídeo tienes la primera vez que nos conectamos mi nombre es jorge flores agente de bienes raíces aquí en la florida y junto con mi equipo jp legacy group nos encargamos de ayudarte a encontrar la propiedad de inversión o residencia primaria que estás buscando en la florida trabajamos en zonas como ocala tampa y miami así como también orlando algo que te puedo decir de mi equipo es que nos encargamos de proteger primero que todo tu dinero y segundo sabemos todo el proceso de la compra de la casa que a veces puede ser un poco tortuoso pero nosotros lo vamos a hacer lo más sencillo posible para ti hoy estamos aquí en esta casa asombrosa porque me encanta esta fachada que tiene me encanta el estilo de vida de ocala que es una naturaleza que te rodea a todo momento aquí donde estamos ubicados estamos a tan solo 10 minutos del world ecuestion center que es donde se presentan los caballos de talla mundial a competir ocala es una ciudad que se ha desarrollado enormemente aproximadamente se están vendiendo unas 800 casas al mes imagínate la cantidad de personas que se está mudando y el desarrollo que vas a tener en este momento si compras esta propiedad las propiedades han comenzado a subir de precio y va a llegar un punto en el próximo año que van a seguir y seguir seguir subiendo así que aprovecha ahora porque el mercado está un poco lento los últimos meses de año y ahorita que cambiamos de presidente lo que dicen los expertos es que el próximo año las propiedades van a subir enormemente así que aprovecha y contáctanos a los números que aparecen en pantalla y ahora que estamos hablando de ocala estamos a una hora de orlando una hora de tampa en el medio de todo y muy cerca jacksonville también aquí esta propiedad lo primero que me gusta también es que tiene un driveway extendido de vas a poder acomodar aquí unos 45 hasta 10 autos y adentro te caben dos autos más ya vemos la fachada se trata de una casa de cuatro habitaciones dos baños 2070 pies cuadrados y adentro vas a ver unos acabados que quizás no has visto en otras casas aquí en ocala así que acompáñame adentro y vamos al ingresar a esta propiedad encontramos mucho espacio techos altos mucha luminosidad natural en las ventanas que nos rodean en toda la casa y aquí tenemos la sala donde vas a poder poner un mueble bastante grande y mira la chimenea que te va a acompañar junto con el televisor que vas a poder tener aquí este es el espacio donde puedes compartir con la familia los ventiladores también vienen incluidos y tienen también una luminosidad que le da poco más de calor a esta propiedad ahora a mi mano derecha vamos a encontrar esta hermosa cocina que para mí es la cocina de mis sueños porque puedes encontrar aquí un mesón en cuarzo tenemos gabinetes hermosos con unas manijas también increíbles se cierran muy suavemente y viene con todos los aplanes de la cocina incluidos tales como el dishwasher que tenemos acá la estufa microondas de vera y mira las manijas también que tienen estos gabinetes unas manijas también decorativas que le dan mucho estilo no olvides suscribirse a mi canal porque tenemos la meta de llegar a 10 mil suscriptores necesito que nos ayudes para poder subir esos suscriptores que podamos llegar a muchísimas más personas y comparte este vídeo a todas las personas que están buscando comprar o vender su propiedad en la florida tengo una idea imagínate aquí un comedor gigante para poder compartir en Thanksgiving 10 15 personas que quieras invitar a esta hermosa propiedad vas a poder acomodarlos aquí en una mesa larga y poder disfrutar esos espacios en familia y ahora antes de ir a la habitación principal quiero que veas el patio que tiene una nai cubierto extendido hermoso vamos imagínate aquí hacer un barbecue con la familia este galanaya extendido un acre de terreno donde puedes poner una piscina un estadio de fútbol lo que tú quieras este es un espacio sorprendente en una ubicación espectacular para poder vivir tranquilo cerca de la naturaleza mira estos dos lavamanos son increíbles mira el detalle que tenemos acá tenemos aquí también unos espejos son unas luces todo está increíble en este baño mira la ducha que tenemos ahí con una caída de agua europea tiene su sillón para sentarse su nido para poner los shampoos me encanta esta ducha los colores dorado combinan muy bien ahora vamos a conocer ese walkie closet al lado de la habitación principal tienes tu salida aquí al laundry que también tiene un espacio para poder lavar sus cositas y sale directamente al parqueadero y ahora vamos a las habitaciones auxiliares tenemos un baño compartido de estas tres habitaciones con unos gabinetes increíbles un lado humanos también muy bueno y tenemos también una bañera con una cerámica espectacular y su ventana que le da mucha luz natural a este espacio y esta es la última habitación auxiliar que me gusta también porque le da aquí vista al frente de tu casa donde tienes el porch es una habitación también muy especial donde yo ubicaría mi oficina y bueno chicos hemos llegado al final de este vídeo gracias por quedarse hasta el final esta propiedad está listada por 500 mil dólares pero recuerden estamos en una época que te pueden dar muy buenos descuentos y de hecho te están dando 10 mil dólares para gastos de cierre solo por enviar oferta en esta propiedad tenemos cuatro habitaciones dos baños dos mil 70 pies cuadrados un acre de terreno no hecho de no cd muy cerca del centro mundial ecuestre muy cerca los springs cerca el downtown local en una ubicación donde lo que vas a tener es naturaleza espacio tranquilidad cero tráfico así que si es una propiedad que estás buscando por favor contáctanos a los números que aparecen en pantalla recuerden que estamos en toda la florida principalmente ocala orlando tampo y miami así que queremos ayudarles en el proceso de compra o venta de la propiedad nos vemos en un próximo vídeo chilenos